Música 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 Solo, solo IHHHHH Música Música Ya me esperé, dije Espera, pasito, pasito, ya lo sentí Arale, ahora si Me voy a cansar de empujar Al centro otra vez A huevo Si lo metes A huevo Era porque lo estaba empujando A huevo, ahí está, ahí está Ahí está el pan papá Mira, ya lo traigo, bola de chingas Música Que se callen hijos de puta Música 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 Al poder Música 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 Ahora si esta no me la paran Remontada Ya cuanto llevas Ahí esta Ay hijos de su puta madre Buena poder bonita Que pinche golazo de remontada Buena y buena el centro Bueno Llego ese voy Caen hijos de su puta madre Caen hijos de su puta madre Bonita remontada Nice Se ve nada A ojo Ya te la iba a quitar Perdón hazme que te doy de reojo Que no se van y... Te gastes bien Hoy se lo pegó Están bien ¿Qué? Te pegaste Ah No Mira nomás que pinche centro Ahí está huevo Chinguentazo madre Píganle Falta el barreno Eso no se vale No se como se hace Abajo y hacia arriba Con el pat Con el pat Como le quieres llamar Buena otra vez una dos tres No Lo reviento Al barreno me ha ocupado para reventar No se Nada 2 2 2 1 2 Ahora si salió el de los cuatro Los cuatro seguiditos Primero fuiste Estuvo el barro Pero me siguen a rematar Pero arremataron la batería Todos somos iguales A mi si mandame el centro Yo soy la remata Ahí está el centro Ahí está No fue el poder De hecho me marco tiro Iba para la portería No me paseo Uy mandaron a volar a alguien Hola la muerte Mira lo Pinche Bueno No sé que se te va un bastante Se metieron con la persona equivocada Y el día equivocado Ahí está los paré Se van solos Se van solos Uy la saqué yo No de hecho se la pago al Vale no es Vale no es Ay p*** Ahí está el gol Ahí está el gol que pedías para el video Ahí está Yo pensé que le iba a cagar No pidas más No pidas más Si se puede Si se puede Si se puede Volvieron a decir los morros Ah ojalá Y cuando la revancha Cuando quiera Dile Los tres idiotas Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Felices Juegos